bienvenidos a un nuevo vídeo de mortal kombat 11 en el vídeo de hoy vamos a jugar con el personaje kung lao y las habilidades que vamos a utilizar va a ser sombrero zeta y guía espiritual aunque nuestro con oponente con 2.703 victorias y un 8% de probabilidad así que vamos a ver qué personaje selecciona muy bien seleccionó a noob saibot y vamos a ver cuáles serían las habilidades que va a utilizar deslizamiento de sombra o desgarradoras y portales de sombra esta es la mejor variante de noob saibot ya que se lo recomiendo es buenísima esta variante de noob saibot eso excelente ok aquí lo confundimos con sombrero zeta y un agarre eso bueno vamos a tratar de mantenerlo aquí en la esquina bajo uno eso buenísima aquí lo que hice fue un doble golpe bien oh buenísimo golpe aplastante bien excelente ok vamos a la ronda 2 estamos metiéndole muy buena presión ok así que la recomendación que les puedo dar si les toca pelear contra un noob saibot es esperar ya que acostumbran mucho a teletransportarse y también cuando están retirados acostumbran a tirar lo que viene siendo el deslizamiento de sombra eso aquí lo que hice fue un salto medio y rápidamente hacer un agarre para poder confundirlo o bueno eso y ya le queda poco seguimos o no lo agarramos qué buena qué buena reacción un golpe más bien excelente buenísima ok vamos a darle mercy bien le damos mercy excelente aquí lo agarramos seguimos con el combo brutality buenísima ok vamos a pedirle revancha y vamos a ver si nos da o selecciona otro personaje ok abandonó la partida el siguiente oponente tiene 872 victorias con un 16 por ciento de probabilidad así que vamos a ver qué personaje selecciona muy bien seleccionó a cabal y vamos a ver cuáles serían las habilidades que va a utilizar agarre con gancho cancelar desplazamiento y agarre con gancho bajo ok en este caso va a llegar a usar cancelar desplazamiento ya que es una muy buena habilidad y agarre con gancho bajo aquí tenemos que tener mucho cuidado con lo que viene siendo la parte baja de la única manera de que puede hacerlo y que sea más efectiva es dos golpes y hacer el agarre con gancho bajo o un golpe y agarre con gancho bajo ok así que hay que tener mucho cuidado bien o no puede ser no puede cancelarlo y veo que está lanzando bastantes proyectiles aéreos bien bien aquí y si se dieron cuenta usó hizo dos golpes y el lo que viene siendo el agarre con gancho bajo que eso logramos confundirlo excelente buenísimo que buen combo o puede ser para el último golpe eso buenísima ok vamos a la ronda 2 así que la recomendación que les puedo dar que cuando les toque pelear contra un cabal es tener es tomar un poco la distancia por los proyectiles aéreos y también cuando les toque pelear con uno que use agarre con gancho bajo es guardar mucho la defensa baja ok no hay que confiarnos porque llegan a utilizar mucho esa habilidad es bastante buena ahí si se dieron cuenta hizo dos golpes y rápidamente hizo el agarre con gancho bajo que hay que esperar buena buenísima hizo el desplazamiento que es muy complicado utilizar esa habilidad veo que tiene experiencia es una habilidad que vuelvo a utilizar mucho ok ok esperarlo oh buenísima me alcanzo a agarrar con el patablo llegue a olvidar que el patablo era por atrás buenísima que buena reacción bastante buena guardo el patablo hasta el final eso es bueno bastante buena ok eso queda poco ok un golpe mas un golpe mas excelente buenísima excelente buenísima ok vamos a darle mercy no la vamos a jugar ok le vamos a dar mercy hay que tener cuidado excelente pudimos pegar con el patablo le cancelamos ese proyectil aéreo muy bien ok vamos a pedirle revancha y vamos a ver si nos da o selecciona otro personaje muy bien nos dio revancha así que veo que está utilizando mucho lo que viene siendo agarre con gancho bajo y lo que viene siendo los proyectiles el desplazamiento el cancel de desplazamiento casi no veo que lo utilice así que no voy a tratar de tener tanto cuidado con ese cancel ok ahí lo utilizó la única manera de poder cancelar el cancel es con un golpe bajo ok así que tenemos que guardar tenemos que tener mucha paciencia para poder llegar a cancelar ese cancel eso bien vamos a tratar de meterle presión ahora ya que ya vimos que es lo que hace más ok bien ok oh buena me lo canceló buenísima es muy parecido el cancel este que estoy haciendo con el de cabal eso le hicimos un salto medio y rápidamente la agarre como se nos había comentado ahorita ok esperamos es que tengo que tener cuidado con el fatal blow tengo que tener paciencia porque lo puede llegar a usar ok oh me canceló el agarre buenísima ok vamos a la ronda 2 ok veo que está guardando el fatal blow para el final eso es bueno es una muy buena estrategia eso me está ayudando bastante esa patada ok oh no puede ser no lo pudimos agarrar ok veo que está tirando bastantes proyectiles y ese golpe bajo oh no me canceló de nuevo no puede ser bien bien me gusta como usa el cancel ok oh buena me la cambio si se dieron cuenta ahí usó un golpe y rápidamente el gancho bajo ok eso bien bien nos queda poco eso ok ok excelente ahora si lo pudimos cancelar eso hay que tener cuidado oh no puede ser de nuevo me alcanzó a pegar con el fatal blow sorprendente no no puede ser que buena lo salvó el fatal blow sorprendente ok vamos a la ronda final está muy buena la pelea estoy teniendo problemas ya que esos golpes bajos estoy teniendo problemas para poder contrarrestarlos y también cuando trato ok golpe aplastante cuando trato de acercarme me aleja con esos proyectiles aéreos ok eso ahora si le cancelamos el desplazamiento eso bien oh no puede ser bien aquí lo agarramos eso 1 2 oh abandonó la partida buenísima no me lo esperé esto no olviden dejar su like y suscribirse y nos vemos en un próximo video de mortal kombat 11 con� ch$ y chacón chacón vas a gust chame 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 acrestar